No se enlaba y en amor No puede ver el día De calabón y de penabón Nutría su dolor Que me cautiva Que me ahoga amor No quiero ser otro amor Ni prisionero de callos Tiento y tentando el vivir Si por amarte me daño Con la salgata llena fue Le dijo quiero, quiero El plato de tu amor Mi ser a diario un problema No me va Yo me encuentro tranquilo Aquí estoy Aunque estar solo No me quedo Tiempo y temblar no es vivir Si por amarte me daño No me quedo 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 No me quedo